¡Ahhh! Red color Green color Orange color Parcel color Hurray! Blue color Blue color Blue color Hurray! Blue color Blue color Blue color Hurray! Blue color Red 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 color YOLO COLOR ORANGE COLOR PINK COLOR GIN COLOR PINK 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 COLOR Orange color! Orange color! Orange color! Hooray! Peep peep! Purple color! Purple color! Purple color! Hooray! Green color! Green color! Green color! Heave him hooray! Heave him hooray! Bye! Heave! 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 Pink color Yellow color Red color Green color Blue color Yalloh color Yellow color Yellow color Yellow color Pink color Purple color ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Hurray! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! ¡Parpel Calar! Orange color Red color Pink color Orange color Red 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 color Black and orange color Red color Red color ¡Orense color! ¡Orense color! ¡Hitney Pimper! ¡Hitney Pimper! ¡Bye!